Y está preparándose ahí Maxi Menko, recibiendo los consejos de Irina de Regina. A ver cómo le va, porque Ucrania, hace dos años en Minsk, acabó bronce. A ver cómo le va. 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 Este de cinta me parece que también está muy conseguido. Destaca en ella, toma protagonismo, la expresividad. Es una gimnasta que conecta contigo, que se gana el público. Tiene biografía ya, o sea, que ya no sale como Kunzeva, que es el primer torneo grande de su vida. Maxi Menko ya lleva dos o tres años rodándose, ya se nos hace familiar. Y la sexta plaza en los Juegos Olímpicos, eso ya te posiciona. Yo creo que no lo ha sabido aprovechar del todo bien. Ha estado fallando. A ver qué es lo que pasa. Pero yo creo que es la otra ucraniana, la gran favorita. Mira, 18.300 para Kunzeva. Primera nota ahora mismo en Mazas.